1, 2, 3 ¿Qué es la Expo 2016? ¿Quién se ve en la Expo? Hola, muy buenas tardes, estamos a Piscuera de la Mega Expo aquí en la Universidad de Montemorelos donde se llevará a cabo el 14 de mayo, 12 de mayo 12 de mayo, algo muy importante ¿Quién estará participando? Una de las facultades que estarán participando será la Facultad de Ingeniería y Tecnología Arte de Comunicación y la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurísticas y además cualquier alumno que quiera participar Veremos prototipos, proyectos, ideas, información nueva Oye, pero ¿dónde se tienen que inscribir y esas cosas? Oye, yo nomás soy reportero Bueno, si quieren más información pueden buscar a la profa Elica Cruz o a la profa Araceli Susunaga en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas o si no, estar al pendiente de más contenido que vamos a subir ¡Suscríbete al canal!